Este morro le busco a la vida, me esfuerzo bastante pa' sobresalir Mis enseñanzas nunca se me olvidan, quedaron marcadas en mi porvenir Soy político para tratar los inteligentemente me sé manejar Específico con mis comentarios, porque hay muchas ratas cavadas por ahí Qué rápido cambia el mundo por aquí, me volteé poquito y hablaron de mí Les rasgo, les duele o qué es lo que quieren, ya vieron que el niño se empezó a reír Y no es lo que tenga o que quiera tener, pensaron que siempre estaría a su nivel Más se equivocaron, su plan fracasaron, pues con este niño toparon pared La cosa sí está dura hoy en día y hasta la familia te puede golpear Por el material o por la envidia, también por cizaña que meten por ahí Golpearon al lobo pa' atacarlo y se paran el cuello de que yo estoy mal Todo se acomoda con el tiempo y cuando estoy dispuesto a pronto perdonar Me dieron la espalda y casi me frustré Más salí adelante y solo demostré Que podemos solos, que a todo le atoro Que traigo el talento que nunca vio usted Y cualquier ratito ya lo podrá ver Va a salir a flote solo quien es quien No hay inconvenientes, queramos pendientes Saludos del niño que usted vio ofrecer ¡Biso, Diego!